hola chicos cómo están espero que bien y bueno pues hoy les quería decir una cosa de lo del hack tool bueno si han visto esos vídeos de los que dicen ah pues que si instalas esto te dan así yo que sé pizza algún si instalas esto te va a dar lo que vendría siendo muchas gemas y todo eso chicos yo les digo de que nunca crean en esto ya que es fake todas las páginas a mí ya descargaron uno de blog no sé me generó virus en mi máquina y ya casi no se puede accesar muy bien a los a los estos los a los navegadores de yo que sé mozilla y todo eso y bueno pues chicos ya saben instalen esas cosas ya que son fake bueno nos vemos hasta la próxima ya saben denle like comenten y suscríbanse adiós